Desde tempranas horas de la mañana del sábado, el área operativa Redes más Internet de esta empresa comunitaria adelantó una jornada extensiva, la cual benefició a varios usuarios del municipio, especialmente zonas periféricas como El Atillo y Colinas de la provincia. La actividad del día de hoy es una jornada extensiva de instalación de servicios de Internet. Se van a instalar 14 servicios, todo el grupo operativo está en jornada continua, ya gracias a la necesidad que todas las personas tenemos o tienen, con respecto de que ya todos los niños entraron a estudiar esta semana, la gente quiere el Internet, entendemos que todos queremos tener el servicio en nuestras casas, pero hoy a su capte de San Jorge se puso la camiseta, todo el grupo operativo, como te cuento, todo el grupo de Internet está en campo haciendo las instalaciones correspondientes, la meta es entregar los 14 usuarios. Con esta jornada fueron varias las personas que se vieron beneficiadas gracias a la oportuna respuesta de nuestro personal para brindar un servicio de calidad a las personas que lo requieren, dejando claro la razón por la cual nos prefieren. En primer lugar porque combina calidad, precio y acceso también, pues en estos sectores periféricos de la ciudad y justamente en esta situación donde las personas estamos requiriendo tanto servicio de Internet, necesitamos una empresa prestadora que llegue a los rincones más apartados de los municipios, de las localidades y Azucap cumple con esos requisitos, entonces por eso decidí requerir los servicios de Internet de Azucap. La verdad estoy muy agradecida de San Jorge porque hicieron esta labor, porque estamos necesitando muchísimo el Internet y la verdad que nosotros no veíamos tan importante el Internet, pero mire que ahora es algo que debe ser parte de nuestras casas porque los niños todos necesitan esto, pero la verdad pues nosotros nunca nos habíamos visto que los niños necesitaban y ahora estoy muy agradecida y mucho más porque hoy han tomado ustedes eso de tener en cuenta que lo están haciendo por los niños porque ellos necesitan el Internet y mire que muchas empresas uno solicitaba el servicio y no puedo, no puedo y ustedes mire están trabajando hoy sábado para colocar, yo los felicito y les agradezco mucho porque muchos niños van a resultar beneficiados. 14 instalaciones se realizaron el pasado sábado y se le dieron a todas nuestras cuadrillas indicaciones específicas para darle a cada uno de nuestros usuarios la capacidad de disfrutar de un servicio que combina calidad, precio y comodidad como ninguna otra empresa puede hacerlo en el municipio. Pues me parece fantástico y más que todo que se haya hecho hoy sábado, la verdad no esperaba que fuera hoy, a mí me hicieron el estudio de viabilidad no hace mucho y la verdad yo no esperaba que vinieran hoy a instalarlo, ayer me llamaron y yo dije no, excelente porque la verdad sí estamos requiriendo con urgencia tener conectividad a Internet y me parece muy bien que Asocap San Jorge esté pues agilizando todos esos procesos teniendo en cuenta las necesidades que tiene la comunidad. Debido a esta pandemia, como ya lo saben, nuestros colegios nos han mandado clases virtuales, entonces aquí queremos contactar el Internet, pues para eso porque como aquí no hay Internet, entonces invito a todos los niños de Ocaña a que se queden en sus casas. Quedarse en casa, ese es el mensaje que llevamos a todos los usuarios de Asocap TV San Jorge. Nosotros vamos hasta ustedes para brindarles el mejor Internet. Esa es la razón por la cual se realizó la jornada de instalación del servicio. Pues como todos sabemos, la cuarentena en la que estamos, se han aumentado las instalaciones de Internet, entonces debido a ello pues la gerencia tomó la iniciativa de enviarnos a laborar todo el día de hoy para de esa manera poder cumplirle a todos los usuarios y de esa manera pues que ellos queden satisfechos con el servicio de Asocap TV San Jorge. Como todos saben, pues Asocap TV San Jorge siempre se ha caracterizado por llegar a los lugares periféricos. Por eso estamos realizando esta jornada extensiva en el día de hoy, para llegar a lugares como El Atillo, Colinas de la Provincia, para de esa manera brindar un mejor servicio a la comunidad. Invito a todos los niños a quedarse en casa porque tenemos que cuidarnos gracias a Asocap TV San Jorge.